De un día a otro, Diana Paola dejó intrigados a sus millones de seguidores en las redes sociales. Resulta que en Instagram, la cantante y actriz mexicana decidió eliminar todas sus fotos y videos. Los casi 6 millones de seguidores en Instagram se sorprendieron, y comenzaron a cuestionar qué estaba sucediendo con la cantante. AdChoices Advertising Real Invented by The Ads publicó un mismo contenido. Diana Paola no ha respondido a sus fans, y solamente publicó tres fotografías y dos videos con la misma foto y pose. Diana Paola, septiembre 28 pulgadas, señala una de las fotos, en la que presuntamente revelará lo que sucede con ella. ¿Un nuevo look? ¿Una nueva producción discográfica? Cuestionan los fans. Sigue leyendo, asesinan a joven al llegar a recicladora de brisas de San Francisco. Leonesa Valeria Valderrama sigue desaparecida en Isla Croata, y familia implora ayuda para encontrarla. Fallece niño de 5 años por presunta golpiza en Aguascalientes niña de 7 años fue violada en restaurante familiar la amenaza de trampa maduro, y la inesperada respuesta del venezolano precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!